El próximo 15 de febrero, se ha pasado mañana, es el Día Internacional del Cáncer Infanto-Juvenil. Este año la Fundación Flexer te propone hacer más que un regalo para San Valentín, adelantándose un día a la campaña Ponete la Camiseta. Esta es la camiseta, Canal 9 te invita a sumarte y el 14 y 15 de febrero usa una prenda blanca para ayudarnos a tomar conciencia y ponerte la camiseta. Vamos a recibir a la licenciada Leticia García, que es directora ejecutiva de la Fundación. Bienvenida, muchísimas gracias. Como todos los años nos encontramos, ¿no? Sí, un año más. Exactamente, un año más y luchando por esta campaña que creo que cada vez tiene más adeptos, ¿no? Sí, la campaña sigue creciendo año a año y este año decidimos darle una vuelta más y bueno, como bien decías, el sábado 15 es el Día Internacional del Cáncer Infantil y como está así pegadito al Día del San Valentín, estamos pidiendo a las personas que vayan a hacer un regalo de San Valentín que hagan más que un regalo, que elijan la camiseta de la Fundación, hagan una donación para poder sostener nuestros programas y entonces regalan por amor y además ayudan a los chicos con cáncer. Una buena acción de bien. ¿Cuál es la acción de la Fundación, el trabajo que realizan? La Fundación, bueno, es una fundación de ayuda a niños y jóvenes con cáncer y el trabajo está centrado no solo en el niño en tratamiento, sino también en su familia y bueno, lo que ofrecemos es en un primer momento cuando las familias son recién diagnosticadas toda la ayuda, trámites, gestiones, todo lo vinculado al tratamiento para que no tengan retrasos en el acceso a todos los recursos que necesita para llevar adelante el tratamiento. Les ofrecemos apoyo psicológico y también, bueno, tenemos nueve sedes distribuidas en distintos lugares del país donde existen... Están en casi todo el país, ¿no? Porque esas nueve sedes están estratégicamente ubicadas. Claro, donde existen hospitales que atienden a niños con cáncer, estamos en casi todas las provincias y después aquí en Buenos Aires, frente a los principales hospitales, Garrahan, Hospital Gutiérrez, Posadas, Casa Cuna. Bueno, y también tenemos en esas sedes salas de juego porque la recreación es muy importante para los chicos durante el tratamiento. Qué importante es el apoyo, ¿no? Para los niños, para los chicos y también para los padres en uno de los momentos, me imagino, más difíciles de la vida. Le quería preguntar, ¿dónde se compran? ¿Dónde se consiguen estas camisetas? Si yo se las quiero regalar a alguien... Tenemos dos maneras. Ingresando a www.ponetelacamiseta.org se puede hacer una donación a la Fundación online y retirar la camiseta en nuestra sede central que está en Mansilla 3125 en el barrio de Palermo. Y mañana en un importante shopping de Palermo vamos a estar entre las 10 y las 20 horas y allí también se puede retirar la camiseta. Va a haber un stand. Vamos a tener un stand de la Fundación. Sí, además, bueno, vamos a tener un espejo mágico para que se saquen fotos, vamos a hacer una acción. ¿Cuántos chicos tienen cáncer en la Argentina, chicos y jóvenes? Y se diagnostican alrededor de... Entre de bebés a 15 años se diagnostican alrededor de 1.400 casos por año. ¡Ah, es terrible! Y los chicos suelen reponerse, digamos, comparativamente con los adultos, ¿suelen reponerse con más facilidad? El porcentaje de cura es mayor en los niños que en los adultos, al revés de lo que habitualmente se cree, los chicos se curan en un 60 o un 70% de los casos. Es muy importante la detección temprana, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo se da cuenta un padre que...? La manera de... Bien, decís esto de la detección temprana es fundamental porque cuanto más tempranamente sea detectada la enfermedad, más posibilidades de cura tiene. Los síntomas del cáncer infantil son síntomas que también son comunes a otras enfermedades, así que no es responsabilidad de los papás poder detectarlo. Lo que sí aconsejamos a los papás es hagan todos los controles con el pediatra en los momentos que están indicados. ¿Y esos síntomas cuáles son parecidos a qué otra enfermedad? Yo no soy médica, así que preferiría no hablar del tema y tampoco generar... Pero hay que hablarlo con el pediatra, ¿no? Tampoco generar alarma porque a veces son síntomas comunes con otras enfermedades que tienen baja importancia. Entonces, lo que sí hay que hacer, es lo que siempre decimos a los papás, hacer los controles con el pediatra en la época que... en el momento que están indicados. Porque es el pediatra el que va a detectar esto. Bueno, esta es la camiseta, Leticia, te agradecemos enormemente. Esta es la camiseta que podés comprar. Ya te pasamos todos los datos. Y además lo importante es colaborar, ¿no? Se viene el Día de los Enamorados, el Día 15 es la campaña que se realiza a través de la Fundación Flexer cada año y unimos, ¿no? El 14 es un acto de amor, ni más ni menos, como decía la campaña. 14 y 15 también, no olvidar que además del regalo de los Día de los Enamorados, se ponen esta camiseta y si no, salen con la camiseta blanca, que es la señal de apoyo. Y déjame cerrar diciendo que la Fundación está trabajando muchísimo con adolescentes con cáncer, así que tenemos un gran proyecto para el año que viene, que es la construcción de un área especial para adolescentes en el Hospital Posadas de Aedo, que es donde se tratan muchísimos chicos con cáncer del interior del país. Sumamente interesante. 14 y 15 de febrero, ahí tenés en graf www.ponetelacamiseta.org. Muchas gracias, Leticia. Gracias a ustedes. Y ojalá se sume cada año más gente, como viene ocurriendo cada vez que contamos lo de la campaña. Y el sábado salgan con la camiseta blanca. Todos, todos con la camiseta de la Fundación Flexer.